Hola a todos, yo soy Dino para concurso nacional de videojuegos y bienvenidos al tutorial número 4 de GDevelop Este tutorial lo estoy grabando inmediatamente después del tutorial número 3 Ni siquiera he cerrado el programa ni nada, está tal cual, lo hemos dejado el martes Bueno, yo sigo en martes, por si ustedes lo están viendo jueves Y vamos a continuar, disculpen que sigo con gripe, estoy malísimo Pero vamos, que tenemos que grabar, tenemos que avanzar Así que, vale Oh, ojo, los están viendo jueves, los que están siguiendo al día el tutorial Los que los están viendo después, bueno, siganlo viendo, muchas gracias por acompañarnos en esta serie de tutoriales Y ya está Dino, no florees tanto, no te enrolles Bueno, vamos a continuar, lo habíamos dejado en que mi personaje puede disparar hacia la izquierda y hacia la derecha Lo que vamos a hacer ahora es darle un ángulo a este fuego y que, bueno, si ven en mi cursor, ok Que el fuego vaya de esta forma, ok Que por ejemplo, si yo estoy apuntando ahí, entonces el fuego vaya así y luego baja, ok Para eso, lo que vamos a hacer es darle fuerzas adicionales a mi... A ver, no, spoiler, ok, me estoy riendo Lo que pasa es que, a ver, esta operación, o lo que vamos a hacer ahora con los eventos Es un poco complejo, ok Y quizás para mi también se me va a hacer un poquito más complicado explicarlo, ok Así que voy a tratar de hacerlo despacio Tampoco no tan despacio porque este video no puede durar tanto Pero necesito que pongas mucha atención Y si algo no entiendes, dale para atrás el video, vuélvele a escuchar Y trata, trata de entenderlo muy bien, ok Porque esto es clave Ahora, lo que voy a hacer es Como yo quiero que ahora la fuerza que le voy a dar a mi fuego No es ni 180, ni 0, ni es un valor fijo Sino que depende del ángulo que forma el cursor con el personaje Entonces primero tengo que saber qué ángulo están formando mi cursor y mi personaje Entonces, no tengo una pizarra aquí como para explicarles Pero imagínense que acá está el personaje y acá está el cursor, ok Si yo quiero saber qué ángulo forman estos dos con respecto al eje X Lo que tengo que hacer es primero restar las Y Para saber qué tan arriba, qué tan más arriba está del otro Restar las X Y luego esto forma un triángulo rectángulo Para los que ya saben algo de geometría Y luego sacar el arco tangente de eso Para sacar el ángulo, ok Si no me crees o si no me entiendes Mira un poquito de tus cursos de trigonometría Del colegio, de secundaria Yo sé que todos ustedes lo saben Así que voy a hacer aquí Es No voy a primero agregarle la fuerza Sino lo que voy a hacer Es primero Creo el objeto, creo el fuego Luego le doy el ángulo Para que apunte Hacia el cursor Y luego le voy a dar la fuerza En la misma dirección que esté el ángulo ¿Por qué? Me preguntarás Porque luego cuando yo le dé gravedad O sea, cuando haga que Baje El objeto va a tener que girar Entonces La fuerza siempre va a tener que estar empujando Hacia el ángulo que esté el objeto ¿Ok? De modo que si el ángulo Si el objeto ya está hacia abajo Pues la fuerza va a estar hacia abajo Y bueno Ya ustedes me entienden ¿Ok? Pero ahora créanme ¿Listo? Créanme Lo vamos a hacer así Voy a rotar primero el fuego Antes de darle la fuerza ¿Ok? Es más La fuerza ni siquiera se lo voy a dar aquí Pero Tranquilo Entonces Cuando el cursor esté a la izquierda Y cuando se ha hecho también Te vas a dar cuenta que es lo mismo Voy a crear el fuego Y voy a rotarlo Hacia ya no 180 Si no voy a irme a mis operaciones ¿Ok? En este caso Voy a rotarlo El ángulo Arco tangente ¿Ok? Arco tangente Entonces La función arco tangente Está aquí Arco tangente de qué? De la resta de los Y Menos la resta O entre La resta de los X Ok Entonces voy a poner aquí Otros Ah Se me fue Los paréntesis Ok Entre Otros paréntesis Que va a tener la resta de X Y voy a cerrar los paréntesis Porque pongo primero los paréntesis Para no Olvidarme de cerrar algunos Si no me va a dar error Entonces En este Voy a restar los Y Voy a restar El Y De ratón Que en este caso Aquí tengo Mira los cursos de ratón Y me da la posición Y De la capa base Esto de la capa base Y de la cámara Lo vamos a ver también En otro tutorial Porque cuando manejemos cámaras Esto se nos va a complicar la vida ¿Ok? Y le voy a restar El Y Del personaje Entonces Me voy aquí a todos los objetos Voy a ir a posición Posición Y Y voy a escoger Estar Listo Y en el otro Paréntesis Voy a restar La X Del cursor En capa base Con la cámara cero Y le voy a restar El X De Starkey Y ya está ¿Ok? Ahora Aquí hay un detalle Que esto Como este es algo complicado Lo he probado Antes de De grabar el tutorial Y me ocurrió un error Y luego Vi de Porque él se daba Si te das cuenta GDevelop Cómo maneja los ángulos O en qué medidas Cómo hemos puesto 0 180 90 Todos los maneja En grados hexagesimales Pero el arco tangente Lo saca En radianes Entonces Si lo ponemos Así tal cual Nos va a salir cualquier cosa Tenemos que pasarlo De radianes A Sexagesimales ¿Cómo es esto? Pues simple Lo multiplico Por 180 Y luego lo divido Entre pi No hay pi Entonces Voy a poner 3.1416 Y ya está Todo este choclo De aquí Es el ángulo Que ya le voy a dar Al fuego Cosas de locos Si Da miedo Ver esta pequeña fórmula Si Pero es lo que hay Ok Y velocidad angular Lo voy a dejar en 0 Para que le dé el ángulo De frente Entonces Crea el objeto Lo rota Y luego Es agregar fuerza Voy a ponerle así En vez de A ver Vamos a modificarlo En vez de ángulo 180 Ya no le voy a dar 180 Sino que le voy a dar El ángulo Que tiene De movimiento Mi fuego ¿Cómo sé Hacia qué ángulo? O bueno A ver Si le voy a dar El ángulo que tiene el fuego Tal cual Entonces voy a ir A todos los objetos Voy a seleccionar ángulo Voy a escoger aquí ángulo Y ángulo del fuego Ok 500 Si Y 1 Para que siempre lo haga Ok Entonces Crea el objeto Lo rota Hacia donde mira El cursor Y le da Esa fuerza Hacia ese ángulo ¿Listo? Lo mismo Voy a hacer Voy a quitar esto Lo mismo Exactamente igual Le voy a poner Al evento De abajo Ok Entonces esto Lo voy a poner Aquí Y voy a subir Al crear Aquí Ya está Ok Entonces debe hacer Lo mismo para los dos casos Vamos a ver ahora La diferencia Porque hay una diferencia Cuando mi cursor Está A ver Si aparece también Vista previa Ahora sí Cuando mi cursor Está a la derecha Yo hago clic Y ahí está Ok Ahora ¿Por qué ¿Por qué no va Directamente hacia mi cursor? ¿Por qué un poquito Más hacia abajo? Y eso es algo Que se me pasó Porque en realidad Acuérdate que Nosotros El fuego Lo estamos creando En el Y de Starkey Más 120 Entonces Para ver el ángulo Exacto A este Y de abajo También ¿Dónde está? Aquí Al Y de Starkey También deberíamos Ya nos Bueno Sumar de 120 Pero como está Con el menos adelante Poner de aquí Menos 120 Ok Y acá también Al Y de Starkey Le vamos a poner Menos 120 Y ya está Entonces ahora Voy a probar Vista previa Chicos Perdón Si este tutorial Se está haciendo Un poquito pesado Pero es que Son temas Que mira En Construct Que el tutorial De Construct Lo voy a agregar Más adelante Vas a ver Que es rapidísimo Ok Hacer esto Entonces Si te das cuenta Aquí Ya está disparando Hacia Donde Apunta el cursor Pero cuando El cursor Está a la izquierda Me apunta Hacia abajo ¿Por qué? Porque Acuérdate que El arco tangente No lo hace Entre 0 y 180 Si no lo hace Entre Menos 90 Y 90 Ok Entonces Lo que voy a hacer Para que me dé Entre 0 y 180 Es Que cuando Mi cursor Está a la izquierda A este ángulo Le voy a sumar 180 Ok Si Le voy a sumar 180 Si Le voy a sumar 180 Ok A ver Vamos a probarlo Escena No estoy muy seguro De esto A ver Cuando está A la derecha Normal Y cuando está A la izquierda Ahí está Perfecto Ok Y si te das cuenta Tiene el ángulo Hacia donde está yendo Así que Hasta ahí está hermoso Ahora Si quieres lo puedes dejar ahí Si no Vamos a hacer Algo más ¿Qué es ese algo más? Vamos a hacer que caiga ¿Cómo hacemos que caiga? Fácil Yo lo que voy a hacer Es Primero Como aquí y aquí Tengo lo mismo Y además Acá lo está ejecutando Solamente una vez La vez que La vez que Se crea el fuego ¿Qué pasa si lo dejo ahí? Si yo le pongo Gravedad Y esto va a empezar a caer Va a empezar a caer Pero siempre va a estar La fuerza Hacia el mismo ángulo ¿Ok? Y eso no es lo que quiero Yo creo que la fuerza Cambie Con el ángulo De mi fuego Entonces lo que voy a hacer Es agregar un evento Y cuando yo quiero Que un evento Ocurra siempre Estas condiciones Las dejo en blanco Y en las acciones Voy a poner Este de aquí Este lo voy a quitar Y ahora Siempre va a crear O va a agregar Una fuerza Al ángulo Que tiene el fuego Y una longitud De 500 píxeles Y ahora el amortiguamiento Lo voy a poner en cero ¿Por qué? Porque esto lo hace una vez Pero como no tiene condiciones Siempre lo va a hacer una vez ¿Ok? Entonces Creo que se entiende ¿Ok? Creo Creo Y además Voy a añadir Otra acción Y que es Que al Voy a poner Movimiento Voy a agregar Una fuerza Al objeto Fuego Con ángulo 90 grados Para que vaya Hacia abajo Y la velocidad Se la voy a poner En 50 ¿Por qué 50? Todo en mi caso ¿Ok? 50 ¿Listo? Y ahora Lo que voy a hacer Es No me preguntes esto ¿Por qué? Porque ya Vi que me estoy pasando El tiempo Voy a poner aquí En todos los objetos Voy a poner ángulo Y voy a Rotar el ángulo Voy a rotar Hacia un ángulo El objeto Fuego Y ese ángulo Lo voy a rotar Hacia Esto está interesante Todos los objetos Movimiento Y hay Un ángulo Medio De todas Las fuerzas ¿Para qué hago esto? En un momento dado Va a estar De que La fuerza Por ejemplo Está hacia arriba Y la gravedad Está hacia abajo Entonces Hay un ángulo Medio Que es hacia donde En realidad Se está moviendo Acuérdate que ahora Hay dos fuerzas Que se están sumando O sea Tanto se está moviendo Para allá Como se está jalando Para abajo Entonces se va a mover Como que en la diagonal En la sumatoria ¿Ok? Entonces Quiero que Mi fuego Apunte hacia ahí Porque en realidad Se está moviendo hacia ahí Entonces voy a hacer Que su ángulo Sea el ángulo De la sumatoria De fuerzas ¿Ok? Y esto se va a ir dando De forma constante Entonces siempre va a estar El ángulo girando Y siempre va a estar También apuntando La fuerza Hacia donde está Apuntando el fuego ¿Ok? Creo que se entiende Espero que se entienda Si no me entiendes Pues créeme Por ahora Y Pruébalo ¿Ok? Así que Vamos a probarlo Y ahora Me voy a escena Vista previa Y Wow A ver Ahí está Voy a subirle Un poquito La fuerza A la que está saliendo Esto O sea Ya no le voy a poner 500 Sino vamos a ponerle Pues 1000 Para que sea un poco Más fuerte Y me voy A la escena Y ahora Ahí está ¿Ok? Si te das cuenta Si ahora Pongo hacia arriba Sale más Y cae ¿Listo? Y ahora si voy a sacar Cae No Pero siempre Su ángulo inicial Va a ser hacia donde Apunta el cursor Solo que Como ya tiene gradad Va a caer Así que chicos Se me va a parar la agresión En cualquier momento Porque me estoy pasando el tiempo Espero que les haya gustado Lo vamos a dejar por aquí Así que si te gustó Dale like Espero que hayas aprendido un montón Suscríbete también al canal Si es que aún no estás suscrito Que no sé que esperas Para suscribirte Y conmigo será Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!